Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te me vas a quedar, con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley, no tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey.